Hola, yo soy sorda, mi nombre es Yurley, mi seña es esta, yo vengo aquí al pueblo, yo estoy aquí en este pueblo. En Bogotá, yo cuando estaba bebé, pequeñita, estudié en INSOR, asistí a INSOR cuando estaba pequeñita, estudié en la República de Panamá hasta quinto, me gradué, luego me fui el bachillerato en el colegio Manuela Beltrán y luego empecé a trabajar. Con mi mamá, luego nos vinimos aquí, aquí estamos las dos, aprendió a trabajar. Yo quiero enseñar lengua de señas. Todos los invito que se integren, sordos, yo con esfuerzo, sueñas, difícil, lo dudo, pero la comunicación es difícil, pero ayuden a señas, aprender señas. Con gusto, intégrense en que yo los enseño, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!